Entonces, yo creo que esto lo tenemos que resolver de la misma manera. Yo creo que sí hemos sido muy laxos, o fueron muy laxos, la generación anterior. Y pues hemos perdido algunos valores, hemos perdido el temor a Dios. Y no lo digo con fines de religión, sino yo creo que siempre hay un ser superior que hay que estar temiendo, ¿verdad? Y ahorita tenemos unos valores. Entonces, da mucha tristeza ver a la juventud en la situación en que está. Y si no empezamos a trabajar ahorita con nuestros hijos, con nuestra comunidad, con nuestras familias, esto se nos va a descomponer demasiado y ya no podemos volver a la sociedad que teníamos antes, llena de paz y tranquilidad en Chihuahua.